Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nails y el día de hoy es un gusto para mí presentarte el diseño correspondiente al mes de octubre del calendario 2014 de Organic Nails. Es una textura muy interesante donde vamos a ver cómo realizar estampados o texturas de piel o de charol que espero que te guste bastante. Vamos a trabajar. Tengo la forma para escultura aplicada. En este caso vamos a realizar una punta esqueleto. Es una punta muy angosta por el tipo de diseño que me parece que es mucho más elegante. Vamos a realizar una técnica de reversa en esta ocasión con una mezcla del Organic Color Metallic Gold donde utilicé seis partes de Metallic Gold y también me auxilié de una cucharita completa del pigmento Colorit color dorado. Esta mezcla es muy importante también. Considere siempre las cantidades que estás trabajando del pigmento que nunca sobrepasen las cantidades del Organic Color que estás pigmentando con este tipo de producto ya que también puede haber un cambio importante en el tiempo de secado ya que tarda un poquito más en secar con este tipo de pigmento. Vamos a tomar nuestro pincel número 8 y la primer perlita de nuestra mezcla será una perla de tamaño considerable ya que con esta vamos a realizar la técnica de reversa. En este caso el pigmento en color dorado lo estamos utilizando para intensificar el efecto metálico que tiene nuestro Metallic Gold y que se vea realmente un dorado mucho más elegante y auténtico. Vamos a colocar la primer perla en línea de sonrisa. Vamos a empezar a presionar con el cuerpo de las cerdas del pincel tal y como si estuvieras trabajando con el acrílico pétal que es con el que acostumbramos a trabajar esta técnica. Vamos a darle forma a la sonrisa y posteriormente utilizaremos una segunda perla para el área de cutícula. Es muy importante que aquí trabajes bien marcada la línea de sonrisa ya que trabajaremos posteriormente con el acrílico negro el Organic Color Black de manera directa para realizar un French perfecto pero en esta ocasión completo del tamaño de la forma por lo cual necesita quedar bien definida para que no haya ningún problema a la hora de limar y que salga nuestra sonrisa. Inclusive yo te recomendaría que una vez ya que realizaste la técnica de reversa tomes un poquito más del Organic Color dorado lo coloques en la parte superior y le des mayor grosor a esta técnica. Ahí está. Bien, bien compactado el acrílico y limpiamos muy bien toda el área de la forma para escultura ya que los pigmentos son muy ligeros y pueden llegar a quedar en esta área contaminando un poquito nuestro diseño por la parte baja. Vamos a retirar esta mezclita y vamos a empezar ahora a trabajar únicamente con el Organic Color Black. Si tú llegas a ver que tu monómero está contaminado de los pigmentos ya que no limpiamos a veces bien el pincel antes de sumergirlo nuevamente al vaso te recomiendo que cambies el monómero por uno nuevo para trabajar con el negro para que no se vea tan bien contaminado con los pigmentos. Vamos a tomar perlas un poquito más grandes del Organic Color Black vamos a esperar a que comience a secar poco a poco y que se vuelva completamente listo. En este momento tú lo puedes colocar presionando hacia abajo retiras tu pincel y este queda completamente limpio. Fíjate como la textura pastosa que tiene en este momento el Organic Color nos permite que quede mucho más flexible y fácil de trabajar. Lo voy a ir empujando con el mismo cuerpo del pincel hacia las anclas de tensión es a la sonrisa. No importa que manches un poco la sonrisa en la parte superior ya que posteriormente limaremos y retiraremos por completo ese exceso. Vamos a ir colocando una perla tras otra de este Organic Color de manera gruesa. Recuerda que con este Organic Color le vamos a dar el grosor a nuestra aplicación sin necesidad de utilizar el acrílico cristal ya que para el efecto que vamos a realizar en la parte superior que tenga una apariencia de charol brillante negro es muy importante que el Organic Color se encuentre directo y no haya ningún tipo de acrílico que le pueda restar tal vez un poco de brillo o de nitidez a esta tonalidad. Vamos a concluir nuestra punta con una perla más de Organic Color si vemos que hace falta en la parte superior la podemos agregar. Una vez que terminemos de formar la punta dejaremos secar y procederemos a limar para estructurar nuestra línea. Una vez que secó toda nuestra aplicación del Organic Color Black observa como ya tiene el grosor como si hubiéramos encapsulado con cristal pero solamente es el puro Organic Color. Vamos a retirar la forma para escultura y vamos a comenzar a dar el limado con nuestra máquina pulidora vamos a colocar nuestro dedito en una posición cómoda también para nosotros y vamos a empezar a retirar el exceso en todo lo que es el área de la almendra y la sonrisa para que quede completamente descubierta. Solamente vamos a quitar el exceso con la máquina y posteriormente le daremos terminado con nuestra lima Zebra Ciencia. Como puedes observar ahí ya sale por completo la sonrisa. Es muy importante cuidar que nuestra punta no quede delgada porque en esta ocasión el engraving lo vamos a trabajar directamente sobre el color negro no vamos a hacer una base de técnica rusa como en otras ocasiones lo hemos manejado. Vamos a retirar los excesos en la parte de los laterales bajos damos forma a nuestra punta esqueleto el frente también es muy importante y finalmente la parte superior para uniformar toda la aplicación. Una vez que terminamos de limar vamos a pulir con lima spongy especialmente el área de la almendra que en esta ocasión dejaremos completamente mate. Pulimos la punta y vamos a limpiar con una gacita con synergy wipe toda la superficie y la parte baja de la uña. En esta ocasión por el tipo de efecto que vamos a realizar vamos a colocar primero el finish gel únicamente en el área de la punta. Vamos a tomar nuestro finish y delineando la sonrisa vamos a colocarlo únicamente sobre la punta con el organí color blanco. que quede muy bien aplicado muy lisito por supuesto también cubriendo el frente ahí está quedó completamente brillante precisamente como si fuera charol y la vamos a dejar curar por completo en la lámpara. Una vez que transcurrió el tiempo de curado en la lámpara y que está completamente curada nuestra uña con el finish gel en la parte del organí color negro vamos a comenzar a trabajar de nuevo con nuestra máquina polidora y punta carbide para trabajar el engraving primero en la parte central y después haciendo algunos grabados en los laterales. En esta ocasión vamos a utilizar el desgajado colocando nuestra máquina a 45 grados para utilizar la parte de la orilla de la punta carbide y solamente hacer una impresión en la parte central. Vamos a empezar a hacer las impresiones de media luna una tras otra en escalera hacia la parte baja. posteriormente vamos a hacer lo mismo pero ahora en espejo del otro lado solamente presionando y dejando la forma de media luna en esa área. Posteriormente vamos a cambiar la punta de nuestra máquina ahora por una punta mucho más angosta para realizar los grabados primero vamos a hacer unas impresiones de unos círculos pequeños en el área central retirando el exceso y posteriormente en los costados apenas flotando un poco la punta vamos a hacer algunos grabados un poco más curvos ahí está incluso el mismo polvo te va a ir dando la pauta para que observes si está bien realizado el trazo o el grabado que estás haciendo ahí está vamos del otro lado igual haciendo movimientos los curvos y preferentemente solamente flotando ligeramente la punta si hacemos demasiada presión puede que el acrílico también se enrede un poco en lo que es la punta haga como unas pequeñas serpentinas y eso te impida poderla trabajar adecuadamente entonces solamente flotamos y si necesitas que quede con más profundidad solamente vuelves a pasar la punta por esa área ya que saturamos de engraving toda el área de color negro vamos a retirar el polvo de todas las hendiduras y vamos a limpiar nuevamente con Synergy Wipe para retirar todo el polvo ya que trabajaremos un poco de High 3D en el área del almendro ahora te quiero dar también una recomendación muy importante especialmente para este tipo de acabado que se va a ver como si fuera charol o piel cuando tú limpies con el Synergy Wipe verás poco a poco que se van a volver blanquecinas las impresiones que trabajamos lo puedes empezar a observar desde ahí como si estuviera reseco para que pueda quedar perfectamente marcado sin que se vea reseco vamos a tomar nuestro monómero con el pincel Design Sculptor y vamos a introducir el monómero en todas las líneas y en todos los surcos que trabajamos con el engraving para humectar un poco esta área y que no quede de esa manera se reseca ya que recuerda que el Synergy Wipe tiene un porcentaje muy ligero de acetona lo que hace ver con ese efecto al acrílico una vez que ya empapamos un poquito toda la superficie vamos a tomar una gasita completamente limpia seca sin ningún producto y solamente vamos a pasarla por la parte superior para retirar el exceso de monómero que quede en la superficie y se mantiene completamente brillante las otras áreas por el Finish Gel dando el efecto de charol vamos a trabajar ahora Hi3D con la misma mezcla con la que realizamos la almendra a pesar que veas tú que es la misma mezcla y el mismo color le daremos precisamente ese efecto de volumen con algunos trazos que vamos a realizar vamos a tomar una perlita de este color la vamos a colocar en un lateral y con nuestro pincel a 90 grados que quiere decir completamente vertical vamos a empezar a alargarla hacia la parte baja respetando siempre la línea de sonrisa que ya tenemos marcada y vamos a empezar a realizar unos espirales hacia la parte superior vamos a empezar a trabajar siempre y en todo momento con nuestro pincel a 90 grados para que la punta sea la única que en esta ocasión está trabajando y nos ayude a que quede mucho más delineado cada una de las figuras que estamos realizando aquí te recomiendo que tu perla tenga bastante humedad a la hora de colocarla sobre la superficie para que te dé el tiempo adecuado de poder realizar este tipo de figuras sin que te seque el acrílico o sin que se vea con algunos bordes más gruesos que otro vamos a realizar otro espiral un poco más pequeño en la parte baja igual colocando la perla jalando es muy sencillo hacer este tipo de espirales cuando puedes observar directamente cómo es el proceso para realizarlos primero la gota y una vez que tenemos la gota empezamos a mover nuestro pincel hacia la parte central y tenemos que pasar varias veces para que quede completamente marcado a la primera vez que tú pases tu pincel el acrílico va a empezar a contraerse nuevamente porque está fresco pero poco a poco mientras vaya secando vas a observar cómo ya queda firme la figura que está realizando del otro lado vamos a hacer solamente una coma muy alargada desde el ancla de tensión y alargamos de manera suave y ligera hacia la sonrisa aquí no le vamos a dar forma de espiral solamente va a quedar la gota con el volumen que tiene cuando la aplicamos para que se vea en distintos planos para finalizar nuestro diseño vamos a colocar un pequeño cristal Swarovski color plata con resina con una pequeña gotita de resina va a ser suficiente casi como si fuera del tamaño de un balín justo en el área donde se unen todas nuestras aplicaciones de High 3D que acabamos de hacer tomamos unas pinzitas de decoración y nuestro cristal en color plata lo colocamos justo en el centro en las uniones para que se vea todo en un mismo concepto y le de solamente un toque especial y de elegancia este diseño es muy importante también que consideres que lo puedes trabajar ya sea en lugar de oro con plata o con bronce dependiendo la temporada del año o incluso la ocasión para la que tus clientes lo requieren es así como queda terminado nuestro diseño no olvides que también puedes dar terminado con nuestros aceites con aroma en esta ocasión es el olor a tanger que podemos trabajar en el área de cutícula únicamente para dar un ligero masaje yo soy Manolo Rosas y espero que hayas disfrutado este diseño para el mes de octubre y lo lleves a la práctica nos vemos muy pronto Chau